Casa Gutiérrez te ofrece una buena financiación en pesos uruguayos y hasta en 12 cuotas, como por ejemplo esta TV LCD 32 pulgadas a 7198 pesos en 12 cuotas de 819, o televisor Panavox 21 pulgadas a 2.998 en 12 cuotas de 341, microondas Panavox 1.579 pesos 12 cuotas de 180, cocina Bronx 4 hornallas a 2.679 12 cuotas de 305, bordeadora Bronx a 649 pesos 12 cuotas de 74 pesos, lavarropa digital Panavox carga superior hasta 5 kilos y medio de ropa, 4.925 12 cuotas de 560, refrigerador con freezer Panavox 6.139 12 cuotas de 698, y además te ofrecemos financiación en pesos para bicicletas y motos. ¿Y qué les parece si ahora los convido a ver los goles de la apertura? Ese torneo que para mí es la gran base para que Universal llegue a definir el año y llegue pensando que podía lograr el título, me parece que es la gran base, porque termina perdiendo demasiados puntos en el clausura, pero la gran ventaja la había sacado en la apertura, que le permite igual no perder la tabla anual y definirla, aunque después la pierde, pero de todas formas siempre dependió de sí mismo para lograr la tabla anual. Aquí están los goles de este campeonato de apertura que le da a la postre la conquista del título y ya saberse definiendo el año. ¡Gracias! 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 El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera Y cambió una decisión, la puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas El riego ambiente y soledad, de la ciudad nos aíslan de todos Por eso comencé a escarbar, para encontrar los mil íntesos El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas